Buscando una salida a la crisis migratoria en el país, el presidente Juan Orlando Hernández reiteró el apoyo del sector empresarial y económico del país para generación masiva de empleos. Sin embargo, diversos sectores consideran que no es realista. En realidad se ve que como que es el resultado de la reacción a la acción de los inmigrantes, lo cual a cualquiera puede decir, ahorita lo están haciendo para que las cosas se calmen. Y porque muchas cosas buenas que se han presentado públicamente no se les ha dado seguimiento, sino que solo ha sido una cuestión puramente promocional. Esperamos que esto no lo sea, pero la duda es comprensible porque muchas cosas de las que promete el gobierno no serán. Para los medianos y pequeños industriales de Honduras, con verdadero apoyo y financiamiento, generarían un promedio de 3 a 5 empleos por empresas, dependiendo su tamaño. Recurra al mercado de capitales y busquen gestionar unos 2.000 millones de dólares que podían representar unos 50.000 millones de lempiras, con lo cual sean para invertir y canalizar estos recursos a los sectores productivos, que no sean para gastos públicos, sino para impulsar la producción y generación de empleos, con lo cual en promedio por cada millón que se invierta, en el sector MIPIME pueden generar entre 4 a 5 empleos. Para obreros organizados, hasta muy tarde se manifestó la presidencia. Es que es el problema, por eso le decía que este gobierno ha venido hablando de empleos masivos, de 500.000, de 600.000 empleos, y no los vemos por ningún lado. Los empleos que crea este gobierno son empleos precarios, empleos por obra, eso no resuelve el problema económico de los trabajadores. En tal sentido, es razonable que diga la gente que no cree en eso, porque le ha mentido mucho a la población hondureña. En tal sentido, esperamos que sea una realidad, porque da pena, realmente rechazamos toda esa situación del gobierno, que le está echando culpa a políticos, a otros países. Yo creo que la irresponsabilidad de los gobiernos es que no tienen esta situación de crisis económica, y que los compatriotas tengan que emigrar a otros países buscando mejores derroteros, mejores espacios de vida y de trabajo. Con el apoyo en cámaras, Héctor Menjibar, Román Paz, Noticéis.